Estamos ampliando la disponibilidad de camas COVID. Este es un ejemplo. Aquí tenemos 60 camas disponibles en la sexta planta, de las cuales de manera inmediata se estarán habilitando entre 20 y 25 camas para cuidados intensivos adicionales a las que tenemos entre SECANOP y las 36 camas que tenemos aquí mismo en el área de uso. O sea que en estos momentos, entre los dos complejos SECANOP y la UCI de Luis Eduardo Ibar disponibles, tenemos en este momento entre 15 y 20 camas UCI, más todas las que vamos a agregar en este momento. Nosotros en el Servicio Nacional de Salud somos una red de proveedores de servicios en diferentes hospitales, una red pública. Si una institución ocupa todas sus camas, los otros hospitales están en disponibilidad de seguir dando servicios. Y eso es lo que estamos haciendo. Sobre todo pedirle a la población que deben vacunarse. Las vacunas están disponibles a partir de los 18 años. Somos un país muy privilegiado donde todo el mundo que quiera acudir por encima de los 18 años tiene el acceso a las vacunas. En muchos países no tienen esos recursos. Y así llamamos a nuestra población para que acudan con entusiasmo a colocarse la vacuna que al final es una de las soluciones que se nos plantean para salir rápidamente de esta situación. Al igual de que llamar la atención a la población de que las medidas de cuidado deben permanecer. Esto es una responsabilidad compartida, señores. Esto no es solamente responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad de los ciudadanos y del Estado. Y el Estado está cumpliendo su parte. Y lo que está ocurriendo aquí hoy es un claro ejemplo de esa gran voluntad que tiene el Estado Dominicano, el presidente Luis Abinader, de proveer a todos los ciudadanos de salud. Gracias por ver el video. Gracias.